En el módulo 6, prototipo de modelos de negocio, vamos a ver el canvas completo. El canvas es una herramienta dinámica que nos permite ir modificando los distintos contenidos de los bloques y ver así claramente las interrelaciones que hay entre ellos. Aquí vas a mostrar el canvas final. Este es el resultado del aprendizaje de este módulo, tu canvas completo para tu modelo de negocio concreto. Eric nos va a mostrar la foto final de su canvas y Sara hemos ido viendo cómo lo ha construido módulo a módulo. Gracias. 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 Gracias.